Esa noche se me ocurrió el amor No sé si a todo me ha hecho amar La vida no es igual Te ves tan diferente Me hablas con silencio No sé si a todo me治as Te veas tan diferente Te veas tan diferente Tú eres si al lado Te ves tan diferente Voy a explicar que para mí no me puedes olvidar No me hizo falta nada más No me desigualdás, ya me rompiste nada más Me enlaza a mi destino, me abro el cielo Voy a explicar que para mí no puedes olvidar No me desigualdás, ya me desigualdás No me desigualdás, ya me desigualdás No me desigualdás, ya me desigualdás Y yo soy yo para mí no puedo olvidar No me desigualdás, ya me desigualdás No me desigualdás, ya me desigualdás No me desigualdás, ya me desigualdás Y la verdad que solo fui Y aquí se da cuenta de lo que necesitas Voy a explicar que para mí no puedes olvidar No me desigualdás, ya me desigualdás No me desigualdás, ya me desigualdás No me desigualdás No me desigualdás, ya me desigualdás No me desigualdás Y aquí se nos murió el amor Después de la mirada Yo me hizo un par de ellas Y de repente aquí lloramos Sabemos que es el alma Y de repente aquí en el camino Quieres trazar y en mi corazón ¡Gracias!